A pocos minutos de haber iniciado labores del Banco de Bogotá en el municipio de Puerto Wilches, ladrones llegaron hasta la entidad en donde intimidaron con arma de fuego a una mujer a quien robaron un bolso con 80 millones de pesos en su interior. El dinero hurtado había sido el recaudo del fin de semana de un punto Efecti ubicado en este municipio. Fue un hurto presentado a una funcionaria de Efecti, ella iba a consignar un dinero en un banco de este municipio, una persona ingresó con arma de fuego, la amenazó y le arrebató el bolso que tenía en su poder. Ya estamos en las diferentes pesquisas, se tienen las características de las personas que realizaron el hurto, a este delincuente lo estaba esperando una motocicleta la cual era conducida por una mujer en la parte externa del banco y ya estamos realizando las diferentes actividades, lo que es en los municipios aledaños sobre la vía para poder dar con la ubicación de estas dos personas. Ladrones salieron del sitio tomando vía hacia la salida del municipio de Puerto Wilches. Autoridades están en la búsqueda de los delincuentes según datos de investigación. Gracias por ver el video.